Cinco lobitos Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Cinco parió, Cinco crió Y a todos los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Cinco parió, Cinco crió Y a todos los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Cinco parió, Cinco crió Y a todos los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco parió, Cinco crió Y a todos los cinco tetita les dio ¡Hola! ¡Somos Pika Pika! ¡Pika Pika! Métete en nuestra web lospikapika.com Síguenos en nuestras redes sociales para conocer nuestras aventuras Si te gustan nuestros vídeos suscríbete a nuestro canal y dale al like Pika Pika es... ¡Diversión en familia! ¡Mua! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!